Juan Ramón Acevedo Ginobé, soy conservador de plantas vasculares en el Herbario TFC y en la actualidad responsable del servicio SEGAI TFC. La charla se llama Herbario TFC Futuro Incierto, como mencionaba el rector, y he dividido la charla a hablar un poco de la historia, pero muy poco, porque casi todos los presentes que están aquí conocen la historia del Herbario, para centrarme un poco más en la actualidad, cómo está el Herbario en la actualidad, y mis pensamientos sobre el futuro del Herbario, cómo puede ser. Hablar primero un poquito de la historia, de los objetivos que se cumplen en el Herbario, de las distintas colecciones que tiene este Herbario, personal que ha estado ligado o está ligado al Herbario, las instalaciones y después, pues, algo del futuro. Como ustedes saben, con la creación de los estudios de Biología o de Ciencias Biológicas, en la antigua Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, a partir del año 1969, se comienza a crear el Herbario, el Herbario de La Laguna, bajo la dirección del profesor Vilpres de la Torre, también en aquella época, pues, ayudado por el profesor Álvaro Acuñe González, en una situación bastante precaria, en unos locales muy pequeños, poco adecuados con la visión que tenemos ahora del Herbario, en aquel momento, pues, poco conocíamos nosotros, y ahí, pues, se comenzó a desarrollar, a incrementar el número de plantas del herbario y en ese edificio central ya se empezaron a hacer trabajos de tecinas, de tesis, con lo cual se iba incrementando el número de pliegos en los distintos grupos de la botánica. En ese edificio central estuvimos desde el 1969 al 78, en el cual, con la construcción de la Facultad de Biología, pues, pasó el Herbario a las dependencias del Departamento de Botánica, donde ya tenía un local propio, más o menos propio, más grande, con condiciones ambientales, digamos, algo mejores, pero no del todo adecuadas para el desarrollo del herbario. Ahí estuvimos hasta 1987, cuando nos trasladamos a la Facultad de Farmacia, que en ese momento ya sí se pudo hacer una sala de herbario, más o menos acondicionada, con una serie de armarios móviles, lo que pasa que, pues, también por las condiciones de la Facultad, donde estaba, estábamos en el sótano, pues, tampoco eran las condiciones demasiado adecuadas para la conservación, pero ahí seguimos todavía, todavía estamos, se ha incrementado durante este periodo muchísimo el número de pliegos de plantas de todos los grupos que tiene el herbario. Y, pues, estos son los grandes rasgos de la historia del herbario, pero en la creación, como decía antes, el señor rector, pues, ha participado numerosa gente, aquí he puesto una lista de algunas personas que han sido profesores, o que todavía somos profesores del herbario La Laguna, que hemos contribuido todos a la creación, engrandecimiento del herbario. Otras personas que, aunque no siendo profesores, han trabajado en el herbario, se ha incrementado mucho, pues, con las plantas recolectadas y trabajadas por los tecinandos, doctorandos, los estudios, los trabajos de IDEA, de los trabajos de grado, trabajos de fin de máster, etc., y también numerosos colaboradores temporales que han pasado por el departamento, que también con sus recolecciones, pues, han incrementado las colecciones de nuestro herbario, tanto, sobre todo, de alumnos de la Facultad de Biología, Farmacia, y en las actualidades ambientales. El herbario en datos, pues, en la actualidad, tiene 133.736, más o menos, uno arriba u otro abajo, igual se han incluido algunos más, de registros. Registros porque, decimos que son registros porque muchas veces en un número de estos de herbario, pues, hay duplicadas y hay muchos más ejemplares, muchos más especímenes que los numerados con ellos, con los distintos números de plantas de cada grupo, que veremos después cuando hablemos sobre las colecciones. El herbario, como casi todos los herbarios del mundo, pues, están en periodo de informatización, gracias a unas becas concedidas a algunos grupos, pues, unos proyectos, perdón, pues, se han registrado, tenemos registrados alrededor de 29.000, 29.000 pliegos, que están recogidos en el portal de datos de GBIF y, sobre todo, de algas, hongos y briófitos. En cambio, las plantas vasculares y los líquenes, por distintos motivos, pues, no están demasiado informatizados. También siguiendo con los procesos en la actualidad, que se tiende a digitalizar todo el material importante, los tipos, sobre todo, o material importante, para, de esta forma, tratar de conservarlos y poderlos estudiar sin manipularlos tanto, aunque esto tampoco es una buena solución. Las plantas, como siempre, hay que, para estudiarlas, hay que tocarlas más, manipularlas y verlas. Pues, tenemos, a través de un convenio con el herbario de Santiago de Compostela, se digitalizaron los 144 tipos de plantas vasculares que están publicadas y accesibles en Global Plat, de la base de datos Gestor, y, también, gracias al mecenazgo de la Asociación Alumni, de los antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna, concedió una ayuda, con lo cual pudimos digitalizar otra serie de pliegos en el Jardín Botánico de Madrid, pero que estos todavía no están incluidos en ninguna base externa, nada más que en la base del Departamento de Botánica. En cuanto a los objetivos que deben cumplir los herbarios, y que nosotros tratamos de cumplirlos, pues, el primero, ayuda a la investigación, pues, con unos datos no del todo actualizados, pues, se han leído o trabajado en más de 150 tesis de licenciatura, trabajos de DEA, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, etc., más de 50 tesis doctorales, 100 proyectos subvencionados de distintos tipos, unas 1.300 publicaciones científicas, 150 táxones nuevos que se han descrito, más o menos, para la ciencia, y, por nuestro herbario, han pasado, pues, unos 200 o más investigadores, tanto de la Universidad de La Laguna, como de universidades o centros de investigación, españoles o extranjeros, para estudiar nuestros pliegos que tenemos ahí. También se ha dado a conocer, pues, últimamente, los pliegos o las colecciones que tenemos en el herbario, haciendo pósteres o charlas en distintos congresos, jornadas, algunos nacionales o internacionales, que han procurado, hemos procurado con ellos, pues, exteriorizar las plantas o los pliegos que tenemos en nuestro herbario, para que tenga la comunidad científica un conocimiento más de ello. Se han publicado también trabajos hechos como TFG en el herbario, estudiando los tipos del herbario, con la entrada del SEGAI, como decían antes, el rector y vice-rector, pues, hemos podido también ofertar prácticas externas a los alumnos de Biología, anteriormente, como los departamentos no las podían ofertar, ahora, al pertenecer al SEGAI, pues, hay unos convenios que se pueden hacer, y ya este año han estado dos alumnos de la Facultad de Biología haciendo sus prácticas externas en el departamento. Otro objetivo del herbario es la divulgación, la divulgación de los trabajos que se hacen, cómo funcionan los herbarios, cuál es su importancia, etcétera, etcétera, y sobre todo, con la presencia de la técnico del herbario, doña Cristina González Montelongo, pues, junto con otros compañeros del departamento, profesores o alumnos internos, se han hecho talleres, jornadas, ferias de investigación, donde se le ha explicado estas características del herbario, tanto alumnos, como se ven por aquí, alumnos, alumnos de primaria, pequeños, secundaria, etcétera, y también, pues, a veces se ha llevado esto a los distintos cursos donde se están implicados en la botánica para explicar cómo es el funcionamiento del herbario, cómo es el funcionamiento de prensar, el trabajo del herbario. En cuanto a las colecciones, pues, vamos a comenzar, pero antes de comenzar con hablar de las colecciones, quería tratar o hablar sobre el personal técnico del herbario, que durante mucho tiempo ha estado formado por nuestra compañera doña María Ángeles Gómez Hernández y, últimamente, por doña Cristina González Montelongo, que son técnicos del herbario, aunque oficialmente sean técnicos del laboratorio bioexperimental, pero han estado trabajando fundamentalmente en el herbario y Ángeles, pues, o Angelita, pues, ha estado trabajando en el herbario durante muchos años, haciendo una labor a veces no muy visible, pero que es una de las verdaderas labores de la curación del herbario. Ella se ha preocupado, ha hecho, desde prensar las plantas, cambiarlas, secarlas, montarlas en los pliegos, y informatizarlas, hacer las fichas, mantener el fichero, y en tiempos pasados no había los ordenadores como ahora, ni hacer base de datos a base de máquina de escribir, y todo eso se ha ocupado ella, entre otras muchas labores que tenía que hacer en el departamento, pero, como ustedes saben, pues, tampoco con hacer todas estas cosas una vez, enfriarlas o envenenarlas. A mí las plantas hacerlas una vez, pues, ya está, sino los herbarios hay que estar constantemente revisando el material para evitar que puedan sufrir ataques de plagas, etc. Angelita, yo, pues, quiero darte las gracias por todo tu trabajo, el amor con que has hecho este trabajo, y todos los, supongo, de todos los compañeros del departamento que han estado trabajando contigo, pues, igual te lo agradecen. Muchas gracias por tu trabajo ahora que ya estás a tres días de la jubilación definitiva. Cristina, pues, Cristina, después de una oposición o concurso, ya no recuerdo bien lo que era, pues, bastante reñida, entró a trabajar en el departamento de botánica, digo, de reparamento de botánica, los nombres han cambiado mucho y ahora ya somos de botánica, ecología, fisiología vegetal, como relevista de Angelita, mientras Angelita se prejubiló, pues, estaba trabajando Cristina durante una temporada y Angelita volvía unos meses y volvíamos, hacía, han estado tres años, algo así. También entró como técnico de laboratorio experimental. Cristina, que es licenciada en biología, ya tenía una buena formación en botánica, tuvo una buena maestra también durante el tiempo que estuvo antes en el laboratorio, se integró perfectamente en las labores del herbario, del trabajo del herbario, además, por su interés se preocupó de formarse, estuvo, ella, pues, hizo estancias y cursos en distintos herbarios, en herbarios de madrines jardín botánico, estuvo un tiempo en Kiu como Erasmus, ha estado en el jardín botánico de la Brotava, en el museo de ciencias, etc., etc., y con todas estas cosas que ha aprendido durante su formación, la ha aplicado en la curación, digamos, del herbario, con lo cual, pues, se ha mejorado bastante el funcionamiento del herbario. por desgracia, pues, su trabajo en el herbario, esperemos que de momento llegue a su fin también, dentro de los mismos días que Angelita, cuando Angelita se jubile definitivamente, deja de trabajar Cristina, y, pues, bueno, esperemos que prontamente vuelva a trabajar en el herbario, ya sea como técnico del herbario, como conservador o curator del herbario. Muchas gracias a los dos por su trabajo. Aquí pongo el, 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 el logo del herbario, de Segay, porque, como decíamos antes, pues, después de mucho tiempo de estar batallando con todos los rectorados que hemos tenido desde que empezamos a trabajar en el herbario, pues, con este equipo rectoral que ya acaba, se logró que se incluyera en el Segay, con lo cual, pues, hemos tenido un apoyo, un apoyo económico, que nos ha valido para no gastar del, del, del presupuesto del departamento que está para otras necesidades, grandes que tiene, y más, sobre todo en estos años de crisis, y también el apoyo que nos ha dado el Segay en muchos aspectos. Esperemos que siga con el Segay durante mucho tiempo. A pesar de la complejidad burocrática que ahora, cuando se vaya a Cristina, no sé qué voy a hacer yo con tantos papeles que nos piden y tantas historias, menos mal que Tony nos echará una mano para esto. Y, bueno, vamos a mencionar un poquito por arriba las colecciones. Las colecciones, el herbario está más o menos dividido en cinco colecciones que cubren todos los grupos de botánica que hay en Canarias. Pues, empezamos por las algas, TFC, TFC, es una sigla internacional que se da en el Inder Bariorum, una asociación donde están citados todos los herbarios con todas sus características, nombre de pliegos, profesores que trabajan, etcétera, y FIC se lo pusimos para indicar que es el herbario de algas. Tiene en la actualidad unos 15.690 pliegos de los cuales están informatizados por el 44%. en este herbario hay algas, algas marinas sobre todo, de Canarias y de otras regiones, el resto de la macaronesia y otras muchas más regiones, también tienen algunas colecciones de algas dulces acuícolas. El estado de conservación de estas colecciones es más o menos bueno, aceptable, porque las algas que están prensadas y colocadas en papeles no son atacadas por plagas, algunas veces por algunos hongos, y después otra parte de la colección está conservada en distintas sustancias conservantes, formalinas y otras, que, pues bueno, con cierto cuidado también se pueden mantener bastantes tiempos. El doctor Schnetter, pues un botánico alemán, pues donó en su momento una serie de plantas de algas de Canarias, del Caribe y del Reino Unido, unos 685 pliegos, que están en esta colección. Esta colección de algas fue en su momento actuar como conservadores los profesores doña Candelaria Gil Rodríguez, don Julio Afonso y en la actualidad pues lo lleva doña Marta Sansón, como verán en frontería. Los problemas que tiene esta colección son como casi todos del herbario, pues que los materiales usados para su conservación no siempre han sido los más adecuados, por distintas razones, pues no hemos usado nunca papeles libres de ácido que puede intervenir en la conservación de las plantas, a veces pues los recipientes pues no son no han sido de los mejores posibles, pero hemos ido o han ido los conservadores de esto adaptándose a lo que podíamos hacer. No toda la colección se encuentra informatizada todavía porque esos convenios se acabaron y la colección húmeda esta pues posiblemente habría que hacer algún mantenimiento para reponer a veces los líquidos que se van secando más, pero en general pues en cuanto a las plagas por lo menos está más o menos conservada. Los hongos TFC-MIC, los hongos también considerados en general tienen unos 25.297 pliegos, el 71% está informatizado, está informatizado en mayor cantidad, hay los grupos más importantes que están relacionados aquí, agaricales, filoforales, ascomicetes, gastromicetes, esterovacilomicetes y mixomicetes. Esta colección de hongos sí es más fácilmente atacable por insectos, sobre todo por coleópteros que producen a veces grandes daños a pesar del continuo manejo que se ha tenido pero que sufre más daño. También tenemos alguna colección donada por el doctor Champion, un micólogo inglés que ha donado una colección de mixomicetes alrededor de 1800 especímenes. La colección de hongos pues aunque son fundamentalmente de Canarias también están representados hongos de otros lugares esta colección ha actuado como conservadora la doctora Esperanza Beltrán Tejera también ayudada muchas veces por la doctora Jesús Laura Rodríguez Armas y el doctor Ángel Bañárez Baudet pero y en la actualidad todavía después de su jubilación tanto Esperanza como Susi han llevado a cabo o mejor están llevando a cabo una labor una gran labor para dejar la colección de hongos ordenada preparada para que se pueda usar seguir usando más fácilmente una vez que ellos se hayan jubilado esta labor también ayudada por Angelita y por Cristina pues la están trabajando en cuanto a los problemas que tiene esta colección aparte de los que ya hemos mencionado los ataques en este caso es el papel las etiquetas por distintos insectos pues el principal bueno el espacio el espacio que tenemos los hongos los hongos y parte de las algas se incluyeron en la sala de herbario del departamento desde el principio pero se ha ido quedando obsoleta y llena ya y entonces en la actualidad para tratar de conservar los hongos de mejor manera dentro de esta sala pues lo hemos tenido que poner en parte encima de un armario o todos los laterales llenos de cajas por todos los lados con lo cual pues hasta un peligro es eso en caso de incendios o inundaciones pues en fin en esta digamos en esta colección pues aparte de estos problemas también es grave que con la jubilación de la doctora Beltrán Tejera en la actualidad en el departamento no hay ningún micólogo que se pueda dedicar a la conservación de esta colección de momento y de forma temporal se ocupa de ella la doctora Consuelo Hernández Padrón que también a su vez es conservadora de la colección de líquenes esperemos a ver cómo transcurren estas cosas la colección de líquenes pues tiene unos 16.190 registros no está informatizada y el material representado hay líquenes de Canarias líquenes del resto de la Macaronesia y también de otras regiones la colección también tiene un estado de conservación aceptable porque los líquenes tampoco son atacados gravemente por insectos o hongos y por lo tanto pues esta colección pues está más o menos bien conservada aunque pues pues tiene los problemas de siempre que en la actualidad pues están dispuestos en armarios en sitios no adecuados esto es un pasillo del departamento donde pasamos todo estamos trajinando con plantas por todos los lados y están colocados ahí porque no tenemos sitio ya en la sala de herbario que es más adecuada para colocarlos la colección de briófitos que tiene 23.979 registros con un 17% están informatizados hay musgos de Canarias y hepáticas de Canarias pues están un poco separadas una de otra y briófitos de otras regiones y el estado de conservación de esta colección también es bueno porque los briófitos tampoco son atacados mucho por las distintas plagas de insectos o de hongos y por lo tanto tienen una conservación aceptable pero los problemas son pues especímenes dispuestos conservados en lugares poco adecuados porque se ha ido teniendo que ponerlos en los sitios que quedaban libres en los despachos en los pasillos etc no todos los especímenes están informatizados y como siempre el material de montaje y conservación no son idóneos en estos casos ni las cajas ni los sobres pues son del papel adecuado para la conservación y pasamos a las plantas vasculares que están englobadas dentro de las siglas TFC en general no hay ninguna digamos subtítulo para indicarlo tenemos en la actualidad 53.262 registros como siempre por el número de especímenes son bastante mayores por la cantidad de duplicatas que se cogen y se recolectan y se incluyen y todavía nos queda pues bastante igual que en las otras colecciones bastante material que no está determinado alguno o no está informatizado no está fichado que están por fuera de los herbáreos lo cual no están contados digamos aquí la informatización de este grupo es muy pobre se ha hecho una informatización pero que no están en el GBIF ni en ningún nodo internacional sino solamente la tenemos en una base propia del departamento hay unos 9.000 registros y el material pues tenemos plantas vasculares de Canarias plantas vasculares del resto de Europa fundamentalmente una buena colección más o menos buena colección de plantas de la península plantas vasculares del resto de la macarronesia sobre todo de plantas de Madeira y plantas vasculares en menor proporción de América sobre todo por intercambio que hemos hecho con Sudamérica con Brasil con otros lugares y algunas también de África el estado de conservación pues como pone ahí los problemas son los ataques de insectos que como sabemos pues los insectos también son selectivos atacan mucho más algunas familias las familias perdón familias asteráceas abracicáceas faváceas orobancáceas apiáceas etcétera más que otras hay familias como las gramíneas que no son casi atacadas casi nunca pero hay otras familias que escapan mucho mejor pero algunas pues son difíciles de controlar por suerte en la sala de herbario pues por las condiciones ambientales que hay no suele haber grandes ataques de hongos si en cambio de insectos y a pesar del trabajo de enfriar o envenenar los pliegos es muy difícil evitar estos ataques entre otras cosas por la situación donde está la sala de herbario que está metida dentro del departamento donde pasan los alumnos los alumnos traen sus plantas los herbarios no hay una no está perfectamente aislado el aislamiento no es perfecto y siempre pueden haber ataques sobre todo de insectos el herbario tiene armarios adecuados para la conservación y se mantiene dentro del herbario una humedad relativa más o menos adecuada gracias a los deshumidificadores que hay pero la temperatura pues a veces es más variable y no la tenemos controlada con lo cual haría falta incluso en esta sala meter por lo menos un aire acondicionado en la actualidad pues casi todas las plantas los paquetes de plantas están forrados con bolsas de plástico cerradas más o menos herméticamente así se se enfrían a menos 22 grados y están durante siete días con lo cual pues el se ataca digamos a todos los estadios de desarrollo de los insectos y como se mantienen después dentro del herbario también forradas en estas bolsas de plástico pues es más difícil no imposible pero más difícil que los insectos puedan atacarla aunque a veces pues hay de todo alguno se queda adentro y vive y ataca también pero con esto pues se ha logrado mantener un poco a raya a estos bichitos las bolsas de plástico también hay que comprarlas es material que es relativamente caro y hace falta financiación para esto los problemas son los más o menos los iguales que toda la colección los materiales idóneos de montaje no son los idóneos hay material como decíamos antes esperada la identificación y la inclusión no todo está informatizada la colección etc en el herbario tenemos aún algunas colecciones auxiliares ligadas al herbario como son por un lado la palinoteca la palinoteca creada y conservada por la doctora Alacernas Ramos con la colaboración durante un cierto periodo por el profesor don Blas Méndez que tiene numerosas preparaciones de pólenes y esporas de plantas preferentemente canarias y que tiene sus correspondientes pliegos de testigos depositados en el herbario de plantas vasculares y hay alrededor ahora de unos 1500 pliegos de los trabajos realizados con la palinoteca han salido pues tesis tesina y numerosos trabajos científicos gracias a estos trabajos realizados tenemos una pequeña colección de frutos la carpoteca de aquellos frutos que hemos recogido que no se pueden mantener los pliegos por su tamaño y entonces están guardados los que caben en sobre o en cajas de herbario de las cajas de herbario de las antiguas tenemos una colección de preparaciones microscópicas de mixomisetes también asociada al herbario pero no incluida dentro de la sala del herbario y también una colección de semillas o espermato teca espermateca de uso digamos taxonómico esta colección fue creada por el doctor vilprez también junto con el profesor don eduardo barquín diez recientemente fallecido y con la colaboración entre otros don Ángeles Gómez que también trabajó bastante en la en la colección de semillas paralelamente a esta colección se publicó un indesémino durante una década más o menos a través del cual se realizaron numerosos intercambios de semillas con centros botánicos de todo el mundo y se incrementó la colección de semillas que nosotros queríamos aparte del intercambio de semillas pues mantenerla por el carácter taxonómico de ayuda que nos puede servir a los botánicos pero por desgracia y por falta de técnicos de personal esto se dejó de publicar porque como decía antes la labor primero de los botánicos es recolectar la semilla en el campo después traerla secarla angelita pues limpiarlas quitarles todas las capas alrededor preparar los intercambios las muestras enviarlos copiarlos ficharlos etcétera etcétera pues no daba para todos los que estábamos allí y hubo que dejar esta publicación de todas de todas formas mantenemos la colección los restos que nos quedan por el carácter taxonómico que tiene aunque no está en las mejores condiciones como veremos después bueno resumiendo y usando la nomenclatura que se usa ahora las fortalezas y las debilidades del herbario pues el herbario es un herbario institucional desde hace 50 años lo que nos ha permitido más o menos mantenerlo incrementarlo y que llegue hasta la actualidad pues como un herbario bastante bastante bueno es importante también porque en él están como decíamos antes representados todos los grupos botánicos hay otros herbarios en Canarias y en el resto del mundo que muchas veces se dedican a una parte de la masa plantas vasculares a plantas a hongos a líquenes en nuestro herbario por las dimensiones que tiene pues tiene bastantes representantes de todos los grupos de plantas que están en Canarias y también pues destacar la integración en el Segay que pues como decíamos antes nos ha ayudado bastante en la actualidad en cambio las debilidades pues por un lado la falta de espacio que como decíamos antes estamos ya copados por todos los lados no sabemos donde poner las plantas a veces ya ni recogemos muchas plantas porque no tenemos sitio donde incluirlas ya no hacemos el intercambio eso con el con todos los herbarios ibero-macaronésicos porque todas las plantas que nos mandan ya no no podemos trabajar meterlas en los en la sala de herbario los materiales de montaje como decimos no son los más idóneos pero así se han mantenido la informatización y la digitalización son deficientes harían falta proyectos para que volvieran otra vez a poderlo hacer porque es una labor ardua esa de informatizar todo esto y sobre todo la falta de personal técnico y científico dedicado al herbario en cuanto al personal pues aquí están estamos todos los que hemos trabajado estamos trabajando ahora en la actualidad doña Marta Sansón de Algas doña Consuelo Ester de Hongos y Líquines doña Ana Lozado y doña José María González Mancebo de Briófito yo de plantas vasculares doña Irene la Cerna de la Palinoteca y doña Angelita y doña Cristina pues personal técnico pero ya por poquito tiempo y en cuanto al personal como decíamos estos que hemos puesto aquí somos en este caso todos profesores menos los técnicos que tenemos que dar las clases las prácticas las tutorías los seminarios hacer la investigación tener las reuniones que hay miles de reuniones todo eso con lo cual no le podemos dedicar mucho tiempo a la curación del herbario al trabajo en el herbario y además el ser conservador en un herbario en los currículum la inmensa mayoría no sabe ni lo que es le ponemos curator ya por eso no ponemos muchas veces ni curator sino conservador porque según a donde vaya uno pues no sabe ni lo que es por lo tanto en los currículum no vale de mucho pero de todas formas todos seguimos trabajando en el herbario y esto que son los conservadores no quiere decir que el resto de los compañeros del departamento pues sigan también cogiendo plantas incrementando plantas preocupándose prensándolas ellos muchas veces nosotros todos trabajando en el herbario parece que ahora para sustituir a Ángeles y a la vez a Cristina pues nos mandarán nos asignarán un técnico un técnico de laboratorio bioexperimental de forma temporal hasta que esta plaza se cubra salga a concurso o oposición se cubra de alguna forma y se puede optar otras personas a ello pero claro la persona que va a venir no sabemos si tiene formación botánica o no en el herbario no ha trabajado nunca no es bióloga no es botánica y por lo tanto habrá que estar durante bastante tiempo enseñándole a cómo funciona el herbario que como vemos no es una cosa simple sino tiene sus complicaciones en cuanto a las instalaciones pues hasta un poco de vergüenza de poner estas cosas aquí tenemos un lugar de trabajo con un ordenador una mesa donde se montan los pliegos se informatican se hacen las se hacen las las etiquetas un pequeño armario ahí donde tenemos los ficheros como no está informatizado de todo tenemos ficheros en fichas para buscarlos aquí están pues toda la información referente al herbario los préstamos que tenemos muchos préstamos intercambios una pequeña sala de prensas con prensas ya rudimentarias no las prensas de calor esa que funciona mucho mejor ay perdón a ver una sala que llamamos almacén porque ahí tenemos esto de aquí son las colecciones de semillas pero junto con el papel los cartones para prensar el material que se usan compañeros para estudios de campo y nos hemos sacado el jeep que está puesto ahí al lado pues el garaje también ahí tenemos también un congelador donde se va enfriando todo el material y después pues lo mejor del herbario pues es esta sala muy pequeñita de 40 metros cuadrados más o menos con una serie de armarios móviles pero que ya ahora aquí se ve antes lo vimos con los hongos está mucho más cubierta ya dentro de los armarios prácticamente no cabe mucho material todo se ha puesto por aquí al lado y ya no nos queda más más sitio parece que parece que ahora también con conversaciones habidas con los vicerrector de infraestructura pues nos pueden ayudar a adecuar una sala que tenemos en la parte de abajo para instalar allí parte del herbario ese de criptodamia que estaba disperso por todos los lados adecuar la sala más o menos pero eso es un parche eso no nos soluciona porque ni todas las plantas de criptocamia van a caber ahí o sea tendremos que seguir por los pasillos y iremos cogiendo el pasillo hacia afuera hasta el bar o por ahí futuro incierto ¿por qué decimos que es un futuro incierto? pues a pesar de que creemos que científicamente el herbario es muy importante para la botánica canaria para la botánica en general y un gran patrimonio para la universidad de la laguna tiene unos 134 mil registros de plantas con numerosos tipos de taxones descritos como nuevos para la ciencia en todos los grupos que estudiamos tanto por botánicos del departamento como también botánicos externos al departamento que han depositado porque han venido a trabajar aquí han depositado sus tipos y sus tipos o para tipos en el herbario nuestro y por la cantidad de plantas pues creemos junto con el resto de los herbarios de canarias que es un 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 digamos un sitio o un lugar donde se puede trabajar en la flora canaria con bastante facilidad por qué digo con futuro incierto pues nos ha ocurrido cosas por ejemplo hace unos meses un mes o menos sufrimos una inundación en el herbario estamos debajo de un laboratorio de orgánica allí una máquina se estropeó y soltó el agua en el suelo con lo cual se empezó a filtrar por aquí ahí ven el cubito ahí puesto recogimos agua gracias a que todas estas plantas estaban embolsadas con bolsa de plástico no sufrieron daño pero en la sala al lado donde tenemos la sala de prensado pues también pudimos salvar los papeles que teníamos ahí preparados para seguir incluyendo esto afortunadamente esta inundación se conoció pronto se pudo lo pudieron secar las compañeras del laboratorio y no fue a más pero esto no quiere decir que no vuelva a ocurrir en cualquier caso ya ha ocurrido otras anteriormente pequeñas filtraciones porque entre otros casos las cañerías de la facultad pues parece que están en bastante mal estado y en cualquier momento pues esto puede romper esto lo pongo así para que vean la parte bonita los tipos que tenemos y las plantas que bonitas están pero hay también digamos aunque en las plantas en nuestro herbario decíamos que no son muchas veces atacadas por hongos de vez en cuando pues aparecen hongos en las plantas y entonces el técnico del herbario con sus técnicas empleando los líquidos apropiados tiene que irlas limpiando poquito a poco para matar los hongos y que no sigan proliferando por lo tanto que nos pasa aquí pues que tenemos falta de personal técnico y por supuesto falta de conservador o curator en el herbario más pliego plantas dispuestas en donde caben no esto no es que lo hagamos mal o bien sino que no tenemos sitio donde es falta de espacio y condiciones adecuadas son plantas isotipos de plantas descritas por investigadores externos al departamento que las han dejado en nuestro departamento aquí vemos otra situación bastante mala en una aulita junto con los alumnos están los pliegos del herbario falta de espacio y condiciones adecuadas yo le he puesto aquí ahora pues unos herbarios como el herbario de Kew tan bonito que después Begoña nos hablará sobre él el herbario de Florencia el herbario de Nueva York de Jarrín Montánico Nueva York el herbario de Ginebra con herbarios institucionales muy grandes se supone que bien dotados económicamente y todo esto y de personal aunque a veces los herbarios tampoco es oro todo lo que reluce pero son herbarios con unas proporciones distintas a las que tenemos nosotros aquí yo ni nosotros pretendemos tener bueno y estos herbarios también son herbarios muy importantes para los estudios de la flora canaria porque en todos ellos hay gran cantidad de material de plantas canarias recolectadas en épocas pasadas sobre todo y también en la actualidad de muchos de los botánicos que vienen aquí recolectan plantas y se las llevan a estos herbarios y en muchos de ellos hay bastantes plantas canarias importantes también que las tenemos que usar cuando vamos a estudiar la flora canaria porque son plantas muchas de esos tipos holotipos etcétera pues como les decía pues hombre si pudiéramos conseguir un herbario de este tipo fíjese usted los herbarios de Ginebra eso por ahí para allá todo lleno de herbarios estupendo ¿no? pero nos conformamos con una cosita más pequeña nuestra técnica doña Cristina González Montelongo ha hecho un esquema de lo que podía ser una planta para un herbario bien dotado pero sencillo ¿no? aquí tenemos pues por un lado cuando entran las plantas del campo pasan por una sala de preparado de material material seco ahí se prensan se secan pasa por el congelador se descontamina en la zona de atemperado unos laboratorios de identificación por si no viene identificada por los recolectores pasa una sala de informatización donde se fichan una sala de montaje donde se acaba el montaje de los pliegos una digitalización si hay pues se puede digitalizar y ya después pasan a las plantas a las salas de plantas vasculares o no vasculares según sean las plantas esto está pensado un poco para detener nada más el agua con el miedo que le tenemos al agua en los herbarios pues que esté nada más ahí en los váteres y en la zona de preparado de material húmedo de algas y ahí la colección de algas después esto iría con los sistemas antiincendios adecuados el sistema de refrigeración etcétera etcétera y después una cajita de fósforo así parece ¿no? un edificio chiquitito que parece levantado ahí con unos pilares esto no es porque sí sino porque si ustedes ven las facultades de aquí tanto biología como farmacia los sótanos están llenos de humedad por todos los lados de la humedad que sube del suelo pues para mantenerlo un poco arriba en una en un edificio así pues daría para otros 50 o 100 años más y estos esquemas están hechos no para ponérselos aquí yo aquí para enseñárselos sino también porque esta tarde tenemos las jornadas o las sesiones técnicas donde esperemos que con los conservadores que vienen a dar las conferencias aquí los conservadores del herbario nuestro pues podemos hablar y discutir un poco como sería este herbario posiblemente ideal para que una vez tenerlo nosotros presentarlo a la a la futura rectora la que salga a una de ellas para que pudiera hacer por poder construir esta sala de herbario tanto a las autoridades académicas como presentarlo a aquellas autoridades que que tengamos cualquiera que sea y con esto acabo mi charla y muchas gracias aplausos gracias